Música Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me demostró valorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, ay de mi corazón A tus pies, entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad A él me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me demostró valorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Cuando aquella mujer que derramó el perfume A aquel perfume, que estará del alto Creo que sea a los pies del maestro A ella no le importa el precio de ese perfume Pero ella lo derramó a los pies del maestro Porque ella entendía que no había un precio alto Nada más alto que el maestro Que estar a los pies del maestro Gloria a Dios Gloria a Dios Amén.